Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a mostrar un regalito que tengo para ustedes y que me lo pidieron. Como vieron en el título les traduje el Infobootlet. Les traduje todo, para usarlo solo tienen que entrar al link que voy a dejar en la descripción. Primero acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Ahora les voy a mostrar el documento de Google. Como ven, está todo bien dividido como en el juego y con imágenes. Espero que les sirva. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, suscribirse y compartir nuestro contenido. Tampoco se olviden de que tenemos un canal de Discord, link en la descripción. Nos vemos. Chau. Chau.